Presidente, este proyecto es muy importante porque es un reconocimiento específico de derechos humanos que en la vida moderna actual son imprescindibles. El agua, el saneamiento, el alcantarillado sanitario, la energía eléctrica, el gas sea natural o licuado. Son derechos humanos específicos para poder vivir, sobrevivir. Como dijo el propinante, miembro de la... autor, digamos, de este proyecto, o de la comisión que recomienda su aprobación, la obligación de los gobiernos es que sea accesible, no que sea ni gratuito ni que tengan que bajar precisamente las tarifas. Habrán los que podrán pagar más, habrán los que podrán pagar menos, allí se puede hacer justamente el equilibrio de los ingresos de las empresas que prestan los servicios, sean públicas o privadas. Permítame coincidir con el propinante del Brasil, creo que fue el... Disculpe que lo cite el parlamentario Ramos, de que quizás en el caso de agua potable, el servicio público debería ser efectivamente prestado por el Estado porque se trata de un elemento vital, ¿no es cierto? Y entonces la sensibilidad del Estado es siempre mayor que la del privado. Pero con eso que he señalado, quiero destacar también que este tema en el Congreso paraguayo se trató un proyecto ñan de energía, o sea, nuestra energía, y donde si bien hubo diferencia entre la Cámara de Senadores y Diputados, hubo sí coincidencia, de acuerdo a las informaciones oficiales que tenemos, en que la energía eléctrica se ha declarado un derecho humano. Bueno, después todavía no ha sido aprobado porque hay una diferencia en relación a, digamos, los términos económicos, pero sí de que la energía eléctrica sea un derecho humano, o sea, es totalmente coincidente con entonces lo que estamos tratando también en el Paraguay. Hay que decir, Presidente, también, yo quiero terminar con esto, de que en el caso de FOSEN, o sea, los fondos estructurales de convergencia del Mercosur, que es para reducir las asimetrías, muchas veces se interpreta que este fondo debe ser para obras de infraestructura, vale decir, puentes, carreteras, ferrocarriles, todo eso está muy bien, pero en realidad, si se trata de reducir las asimetrías, justamente en la prestación de los servicios públicos fundamentales como agua potable, saneamiento, energía eléctrica, allí es donde quizás, y tendría que ir como una recomendación al FOSEN, al Fondo de Convergencias Estructurales del Mercosur, para que recomiende de una manera mucho más explícita que los gobiernos se orienten a fortalecer esto que nosotros ahora vamos a estar recomendando, que sean derechos humanos. Entonces, que esa convergencia, esa reducción de las asimetrías, se priorice en el sentido de los servicios públicos esenciales. Y recordemos también que el FOSEN es muy importante que no solamente continúe, sino que sea creciente. Hay un acuerdo ya de los estados, yo entiendo que fue ratificado por los congresos de Paraguay y de Uruguay, pero todavía no de Argentina y de Brasil. Esa es la información que tengo. Así que yo me permitiría, Presidente, y con su intervención también, ver la posibilidad que podamos ir a los congresos de Brasil y Argentina con el apoyo acá de los colegas, tanto brasileños como argentinos, para que de esa manera, entonces, podamos acelerar y convertir esto, los fondos del FOSEN, en una reducción de asimetrías en toda la región. Y que eso ayuda al cumplimiento de los derechos humanos en estos servicios públicos esenciales. Dicho esto, pido la aprobación del proyecto, tal cual lo ha presentado la Comisión. Y creo, Presidente, también que sería sensato, si me permite, dar una moción de orden de cerrar la lista de oradores para definir este tema, que yo veo que hay un consenso total y de esa manera, entonces, ser también un poco eficiente y pasar a otros puntos del orden del día que requieren la aprobación. Entonces, presentaría esa moción de orden, de cerrar la lista de oradores. Gracias.